Música Amigos continuamos aquí en Como Coco Parece que hay mosquitos en este vecindario Mira, en guardia, papo, en guardia ¡Listo! Hombre, no ¿En qué es? En guardia Ah, esos son los movimientos que te enseñó Maridito Como Maridito era esgrimista Porque tú ni Jacks has jugado, como dije ahorita Tú no has jugado nada ¿Tú sabes lo que es esgrima, papo? Sí ¿Y tú sabes lo que es estar en guardia? Mira, es algo así Presenta ahí para que ellos vean Lo que parece un muñequito de cuerda Hazlo otra vez Mira, vamos a ver a Gilberto Peña Gilberto Peña Un entrenador a toswiches de esgrima Vamos a ver Una de las personas encargadas de traer logros De traer medallas a nivel internacional aquí a Puerto Rico Es este caballero que está aquí Gilberto Peña Y ya ustedes lo ven Está como Coco Gilberto Peña Entrenador de esgrima de años Y fue el entrenador de David también Seguro David fue uno de mis mejores alumnos ¿Cómo es esto de la esgrima, Gilberto? Pues este es un deporte para mí maravilloso Súper emocionante Es un deporte donde se llama deporte de combate Es uno de esos deportes donde tienes tu oponente Como el karate, el judo, el esgrima Pero usando armas Y evitar que te toquen a ti y tú tocar a tu oponente Se habla mucho que el esgrima es como un deporte elegante Con postura, con estilo Es uno de los deportes también más antiguos, ¿verdad? Sí, el esgrima es súper antiguo Se compite en la Olimpiada de 1898 De la primera Olimpiada, del 96, perdón ¿Qué características debe tener una persona que quiere participar en el esgrima? Puede ser cualquier persona Desde siete años estamos trabajando con niños y adultos Hasta que aguante haciendo ejercicio Porque tampoco lo vamos a llevar a su ritmo Uno escucha esgrima y hay términos que son enguardia, a fondo, touché ¿Qué es eso, Gilberto? La mayoría de los términos vienen del francés Porque el idioma internacional del esgrima es el francés Y entonces touché es toque, hongar, que es enguardia Coutouac, que es golpe recto Y así sucesivamente todos los términos que se usan cuando se arbitrea son en francés Gilberto y toda esta indumentaria para uno entrar al escenario deportivo En el caso, aquí en nuestro club, la prestamos en principio Eventualmente se consigue La mayoría de las armas, por no decir todas, son fabricadas en Europa Pero los uniformes ya se fabrican en los Estados Unidos ¿Y consiste de como un pantalón? ¿Cómo se llama esto? ¿Una chamarra? Una chamarra, le llamamos chamarra a la parte de arriba Lleva un protector interior, pantalones, medias y tenis Y el arma, con guantes obviamente para proteger los golpes a la mano Tienen que saber que en la esgrima, en las armas no cortan Eso es cosa del pasado Y este deporte es el deporte más avanzado tecnológicamente en el mundo ¿Cuál ha sido uno de los logros o los logros más importantes a nivel internacional Dentro del deporte de la esgrima para Puerto Rico? En 1990 tuve el privilegio de tener una alumna, Mary Walker Que fue la única medallista mundial que hemos tenido hasta este momento Fue medallista de bronce en cadete La categoría entre 13 y 17 años Esto fue en Suecia Eventualmente, pues los Juegos Panamericanos Que se hicieron en Mar del Plata, en Winnipeg Jonathan cogió plata Que para nivel es lo más alto Y luego se formó un equipo que estaba David Bernier, Víctor Bernier, Jonathan Peña y Marcos Peña Cogimos bronce ganándole al equipo de Estados Unidos Equipo que hoy en día ha llegado a ser medallista mundial Y ustedes estarán familiarizados con lo de los Bernier Pero Peña, son dos de sus hijos que son parte de ese equipo nacional Que fueron parte Fueron parte del equipo nacional los dos Y lo interesante es que fueron dos Bernier y dos Peña Que eso yo creo que en ningún sitio ha pasado Y todavía te sientes activo, te sientes listo y estás activo en esto del esgrima Al 100%, practico cuatro días a la semana, doy clases, tres horas cada día O sea que son 12 horas a la semana totalmente y me siento perfectamente Que no que para menor duda, Gilberto Peña está como Coco ¡Tuché! Yo no sé Ahí lo vieron Todo estuvo bien Pero yo te voy a dar un consejo La próxima vez no te quites la carta para que la gente no reconozca Esa payasada que se está ahí Porque toda esa gente está ahí, mira ahí, pajau Y tú Bueno, por lo menos lo hice, te lo tomaste en el caballito Bueno amigos, tenemos aquí, estamos hablando de baloncelista Hoy es día de deportista, pero tenemos uno que lo están guardiando ahora más que cuando jugaba baloncesto ¿Por qué? Porque es senador y se trata de Larry Sejámen que se encuentra aquí con nosotros ¡Qué bueno que estás aquí, Larry! Saludos, Papo, Alexandra y a todos los televidentes Y quien sabemos que hace una colaboración y una gestión por el deporte encomiable Así que también le damos las gracias por eso Sí, pues saben que político es algo transitorio en la vida de uno El deporte es a través de toda la vida Y yo lo vi las metidas Era jugador de Ponce en la primera etapa que Sexto hombre, Rakitic y dos de Larry Sejámen Rakitic y dos de Larry Sejámen Pero su mejor temporada no fue precisamente con Ponce De las muchas que jugaste, fue con Cano, Ana Pero tengo que aclarar porque estaba escuchando Son dos categorías distintas Raymond Dalmao, que ustedes decían Sir Raymond Dalmao Que ha sido de los mejores jugadores Yo lo que tengo es Sir Hammer Sir Hammer Rodríguez Sir Hammer, Rodríguez Oye, pero eso es Sir Hammer, ese apellido Es alemán, papi Nací en Nueva York, papi es de descendencia alemana Mami es netamente puertorriqueña, ponceña Pero una vez papi llegó aquí a Puerto Rico Nunca regresó a Estados Unidos Y era más puertorriqueño que ninguna otra cosa Hay una anécdota Que los dirigentes querían aprender español Los que venían de Estados Unidos Y entonces pues iban de Rubén Rodríguez Y yo dije, mira, mejor ve a donde Sir Hammer Corsen, Hatton Esos son los que hablan español y te pueden enseñar Y todavía tira dos o tres guiritas O ya no sobre el tiempo para esas cosas Honestamente tengo una bola que de vez en cuando Voy y tiro solo Pero obviamente no tengo la condición de jugar cancha entera Lo que hago es que para mantenerme en condición Pues yo gueo Pero bien sencillo, senador Si lleva papo, juega en una cocinita Darle un tapón a papo debe ser tan fácil Y ahí pues sale echando pecho Oye, pero por qué tú no trabajas en un circo Porque mira que graciosita la nena Te voy a decir una cosa Yo no me va a gustar más Porque yo la voy a tirar de media cancha Para que no me pase esa vergüenza Pero tengo entendido que en algún momento También jugaste tenis Jugué tenis también Y representaste a Puerto Rico A Puerto Rico Jugamos en 3.5 Ganamos a nivel local Y entonces representamos a Puerto Rico En Las Vegas, Nevada Y allí ganamos el campeonato nacional Y después subí a 4 puntos Y en 4 puntos fue otra historia Allí fuimos a Tucson, Arizona Pero no nos fue tan bien Allí, hasta allí llegó Hasta allí llegó Ingeniero de profesión Como un ingeniero de profesión Deportista de toda la vida Pues termina, como dije yo Más gardeado que nunca Porque está en la política Y el problema es que en la política No hay límite de FAO Se puede hacer dando y dando palo Pero, no, mira Realmente yo creo que debe haber Más deportistas en la política Honestamente Porque el deportista Primero Aprende a elaborar en conjunto Segundo Se prepara Tiene disciplina Hay un orgullo En hacer las cosas bien Y puede también funcionar Bajo presión Y yo creo que tiene Unas características Los deportistas Que son sumamente necesarios En la política Eso es así Y como deportista Estoy invitando a algo Y como deportista Al fin Se ven muchísimos casos De que los deportistas Quieren que sus hijos También estén en el deporte Y una de sus hijas Participa de voleibol Pues sí Débora Débora Es bien talentosa A los 14 años Jugó baloncesto superior Pero después realmente Al año siguiente Firmó con las Bolligirls de Guayanilla En el voleibol superior Fue el novata del año Ha estado en la selección nacional Tiene el récord De todas las defensas Perdona Pero me siento tan orgulloso Y fue en los juegos Centroamericanos 2010 Fue la jugadora más valiosa De voleibol Esa es una de cuatro Son cuatro Dos varones Que son los dos mayores Dennis David Deciré jugó también Voleibol Y jugó también Con la selección juvenil De Puerto Rico Y Débora Que es la más jovencita Oye lo dijo todo Pero esto te lo Otro Sabes te digo secreto Lo que no dijo Es que tenía unos malos Cascos en la cancha Y lo chotearon aquí Era un cascarrabia No Cuando uno tiene limitaciones Tiene que compensar Y yo me fajaba Es la pasión Y para terminar rapidito Senador Hemos estado preguntando Esos momentos deportivos Que han marcado su vida ¿Cuál usted recordaría? Que dice Este momento Bueno Algún canasto Recibí una falta personal En el último año De Bill McCandy Bill McCandy Era un centro 6-8 La mejor defensa De todos los tiempos Faltando un segundo Jugaba de arecibo Y yo tenía que El juego estaba Con un punto abajo Y anoté los dos tiros libres Para ganar ese juego Para mí Fue bien significativo Que Bill McCandy Me hubiera dado Una falta personal Y yo hubiera anotado Esos dos tiros libres Gracias por haber estado Aquí en Como Coco Y está Como Coco Mucha paciencia Mucha tranquilidad Amén En el camino ahora De la política Así que Y lo estimamos mucho Gracias por la invitación Muchas gracias Bueno y quiero dejarles saber Que los centros De MMM y PMC Conocidos como Los Members Club Han logrado cambiar la vida De muchísimos afiliados Que disfrutan De este beneficio De valor añadido Los dejo con Janice Quiñones Directora de servicios Al afiliado de MMM Y PMC Para explicarnos De este innovador El concepto Ahí El Members Club Es una iniciativa Que va dirigida A tener un salón De encuentro Un lugar Donde nuestros afiliados Puedan pasar Tiempo Puedan Comunicarse Con las personas Que son sus pares Es como Un segundo hogar Para ellos Ellos han hecho Del Members Club El lugar donde Hacen actividades Se reúnen Se le dan Conferencias Relacionadas a la salud Cómo mantener Una vida saludable Bueno Este concepto surge Como iniciativa De nuestra compañía Viendo las necesidades Que tiene La población De la tercera edad En Puerto Rico Y en nuestros afiliados Sabemos que a veces La soledad Es uno de los factores Que más predomina En esta población Y decidimos Hacer este concepto De manera Que queremos promover La salud Emocional Y la salud física De manera Que podamos darle Una mejor calidad de vida A esta población En los Members Club Hacemos Clases de Zumba Clases de computadora Se les da Ellos juegan Domino Ellos Hablan Cantan Por el karaoke Ellos Se hacen manualidades Se les dan Conferencias Y charlas Relacionadas a la salud Ellos hacen Muchas fiestas Todo lo que tenga Que ver Con su salud física Y su salud emocional Y que mejor Que sea una De nuestras afiliadas La que nos diga Como ha sido Su experiencia En MMM Y los Members Club Mi experiencia Es que MMM Me ha ayudado a mi A reforzar mi vida Aquí yo hago Zumba Aquí comparto Con mis compañeros Tomo café Me siento en mi casa De tantas actividades Que dan aquí Uno pues puede venir De lunes a viernes Porque uno se siente Que esto es una familia Especialmente El personal Que trabaja aquí Es muy competitivo Y uno siente Que aman a uno Y eso es parte De uno decir Esto es uno de los mejores Planes médicos Los afiliados Han estado sumamente contentos Ellos están bien motivados Y bien emocionados Con esta iniciativa La han apoyado al 100% Y tenemos muchos testimonios De nuestros afiliados Donde nos indican Cuán bien le ha hecho El tener estos Members Club Y ellos participar de ellos Actualmente tenemos Cinco Members Club Alrededor de la isla Tenemos uno en Ponce En Mayagüez Manatí Bayamón Y Carolina El horario es Desde las 8 de la mañana Hasta las 3 de la tarde De lunes a viernes Pueden llamarnos Al 1-888-522-0624 Y el parizón Que se formen Esos Members Club Es único Así que ya lo sabéis Tiene una alternativa De diversión Y aunque ya La Secretaría de Salud Dijo que están bajando Los casos por influenza Sepa que se puede vacunar No baje la guardia Esta semana Contra la influenza Influenza Debo decir En los centros Que estableció Medicare Y mucho más Que son los siguientes El 28 de octubre En el Centro de Convenciones El Señorial en Ponce El 29 de octubre En el Club Rotario De Río Piedras El 30 de octubre En el Parador El Buen Café En Atillo Y el 30 de octubre También en el Members Club De MMM En Carolina Así que ya lo sabe No baje la guardia Gracias a Dios Están bajando los casos Pero es importante Vacunarse